Después del resultado en el Congreso y el objetivo cumplido por parte del Gobierno de sostener el veto al financiamiento universitario, lo que tenemos a nuestras espaldas. Marche un asado. Pero este cubierto, ¿cuánto sale? Este cubierto es un poco más caro. Sale lo que evitaron que ganen docentes y no docentes. ¿Cuál era la discusión de fondo? De financiar la educación pública es una manera de cercenarla, es una manera de no garantizar ese derecho. El Gobierno, según Finoquiaro, habla de libertad. No sé qué libertad puede tener alguien si no puede estudiar. Se discutió la continuidad de lo único que te da el Estado argentino una familia para cambiar su trayectoria de vida. Seguramente en cualquier familia nuestra hay un primer profesional. ¿Mi ley no cree en eso? ¿Lo viene diciendo el primer día? La verdad es un día triste, un día de bronca. Realmente esperábamos que se pudieran juntar los dos tercios y no fue así. Y podemos rescatar como algo positivo que tuvimos 160 votos a favor de la universidad pública. Y entonces, aunque una persona pueda pagar, la sociedad tiene que hacer un esfuerzo para tener la mayor cantidad de profesionales posible. La gratuidad tiene que ver no solo con un principio de justicia individual, sino con una cuestión colectiva. Un gobierno que, por un lado, construye una cantidad de enemigos, en muchos casos sin propósito. Me parece que esta es la rareza que esto tiene. Con una gestión que también es muy rara, ¿cuánto más grande es la libertad de avanza de lo que era el 10 de diciembre? No es más grande. Mi ley no está sujeto a cuántos diputados, a cuántos senadores tiene, ni a cuántos gobernadores le van a una fiesta de cumpleaños cuando lo organiza. ¿Está sujeto a dónde está la frontera de dolor tolerable de la crisis? Yo voto en función de si lo que me traen para votar está bien o está mal, no en función de quién vota conmigo. Entonces, si el kirchnerismo votara por la paz mundial, el PRO votaría o algunos votarían por la guerra nuclear. No sé qué libertad puede construir a futuro. De prosperidad, no sé cómo va a crecer un país si no tiene más graduados universitarios. Yo creo que el gobierno no calibra la dimensión del caos que está generando en distintos lugares. No está destruyendo todo el Estado. Está destruyendo la parte del Estado que garantiza derechos. Entonces, ahí está el costo del asado, del próximo asado. Esa es la factura que en algún momento la sociedad argentina le va a pasar a quienes fueron electos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Noche de jueves con sabor a viernes, ¿no? En la previa de un fin de semana largo. Y aquí estamos en QR para repasar las historias de la jornada. Hoy tendremos un programa muy interesante para seguir leyendo el acontecimiento político de ayer en el Congreso respecto al tema universitario. ¿Quiénes están sosteniendo hoy el tema? Los y las estudiantes, docentes, no docentes, pero en las tomas que hay. Más de 20 tomas en todo el país. Y, por supuesto, planificación de cómo seguir la protesta. En un rato vamos a repasar distintas universidades, distintas referencias de estudiantes para saber qué están pensando, cómo vivieron la jornada de ayer y qué es lo que se viene en ese sentido. También el dato de inflación que esperaba el gobierno, 3,5%, el dato más bajo desde diciembre del 2021. El gobierno celebra, evidentemente, pero lo miro a Hernán Lecher de reojo y me dice me parece que no hay tanto para celebrar. Bueno, nos va a explicar, Hernán, dentro de un ratito nomás, qué lectura hay que hacer de ese 3,5% que yo insisto, el gobierno sale a celebrar porque tiene un 3, porque empieza con un 3 y porque perfora la base del 4%. ¿Dónde está la discusión política en este momento en el Congreso Nacional? En el presupuesto. Hoy viene Carlos Heller, vicepresidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a ver qué es lo que está pasando allí. Porque incluso la discusión de los fondos universitarios se traslada, efectivamente, a este tema. Y hoy vamos a hablar de violencias. Porque, claro, quedamos consternados con la imagen de un comunicador digital libertario, ayer casi linchado en la Plaza de Mayo, escenas realmente muy preocupantes. Podría haber sido una tragedia, fue un hecho muy, pero muy violento, repudiable por donde se lo vea. Muchas violencias. Está la física, pero también las simbólicas, también están las violencias desde el poder. Vamos a hablar de las violencias. ¿Estamos en un escenario ya de violencia o la violencia que nos preocupa está para adelante? ¿Estamos cosechando las violencias o estamos sembrando nuevas violencias en un escenario que no terminamos todavía de comprender y que a veces naturalizamos demasiado? No entró en las voces del día. Vamos a escuchar, después de las voces, a Paco Manrique, que es el secretario gremial de la CGT, hasta hoy, o hasta el lunes. Secretario adjunto de Les Mata. Vamos a escuchar algo que nos va a preocupar mucho. Críticas a la CGT, pero un escenario que está viendo un hombre importante, el movimiento obrero argentino. Pero arranquemos con las voces del día. Presentamos al equipo y comentamos. Dale. Se evitó un colapso. Ya hay varios brotes verdes y vamos a ver cómo sigue. El crédito está aumentando, la demanda de dinero está aumentando, hay muchos brotes verdes. Este tema, con las universidades tomadas, con el presupuesto a la mitad para el próximo año, es casi que no haya educación universitaria. Pero yo le voy a un paso malo. Y con el cierre, yo veía el otro día, bueno, cierre de los equipos de investigación tecnológica. ¿Qué van a hacer los equipos científicos? Se van a ir a otro lado. Nosotros vinimos a cambiar la Argentina. Hay un estudio hecho que cuando la Cámara de Diputados no trabaja, baja el riesgo país, baja el dólar. Estamos poniendo en duda el cierre de las universidades, sino que básicamente estamos defendiendo un presupuesto. Lo que nosotros nos encontramos es con una ausencia, por lo menos una intención de desfinanciar a las universidades públicas, a todas las universidades nacionales. El veto presidencial no pasaba. Iba a ser una muy mala señal para los mercados. Yo me cortaba la mano. No dije solamente eso. Se acabó de contestar. En una disputa de poder. En una disputa de poder. Porque si esto no pasaba, mañana caían los bonos, caían las acciones, subía el dólar y subía el riesgo país. Y decíamos, ¿y si le va bien? Bueno, si le va bien, es esto. Ayer a Miguel le fue bien, porque él de entrada planteó, nadie puede darse por sorprendido, en que planteó un ataque frontal hacia la destrucción del Estado. Todo lo que decís es incorrecto. Ni el presidente basurea, ni hay una generalización, ni hay odio. ¿Por qué se siente así entonces? Vos lo sentís así. Ya tenemos triple auditoría. Una propia, una de la Universidad y una de la Auditoría General de la Nación. Si consideran que tienen que ser mucho más periódicas de lo que son, yo creo que sí, ¿eh? Si tienen que ser más periódicas de lo que son, las de la Auditoría General de la Nación, que la doten del personal adecuado para hacerlo. En general siempre creen que el Estado hay que achicarlo. En este caso tendrían que agrandarlo. ¡Sí, no, es fútbol! ¡Sí, no, es fútbol! ¡Sí, no, es fútbol! Saludo a la barra de QR. ¿Qué dice Granosky? ¿Cómo le va? Bien, pero usted no saluda como ahí, ¿no? No, no, del beso que le daban al presidente. ¿Qué tal? No, el de recién, sí. Ah, lo que pasa es, ¿depende imagen o audio? No sé con qué quedan. ¿Cero Lini, cómo le va? Estamos esperando a la rama femenina que le está llegando. Sí, por supuesto, ya viene Irina Hauser, a quien ayer le dije Lecher, así que a Lecher le digo Hauser, ¿cómo anda? Sí, ¿qué tal? Bien, te trañábamos. No, no, el problema al contrario. Si me dice Irina Hauser me siento muy orgulloso. No, ella también, pero... No, no dijo eso, pero la verdad un poco impactó. Sí, Hauser también. Voy a tomar dos o tres cosas de la voz del día que me parece que no hay que dejar pasar. Primero, brotes verde. Es el segundo de Economía, ¿no? El viceministro de Economía. Es el viceministro que acaba de asumir, asumió hace muy poquitito, hace menos de un mes. ¿Es importado? Es chileno, efectivamente. Asumió como viceministro y recuerda los famosos brotes verdes de Dujovni Macri. Sí. Viene de asesorar a Kast, que es el Millet chileno. El outsider chileno. Sí, el outsider pinochetista de ultraderecha. Tal cual. Está bien. Viene de ser asesor de ese outsider. Completa. Exactamente. Completa granos. Outsider y otras cositas más. Hace unos días mencionaron, no me acuerdo quién había sido el referente de la Libertad Avanza, lo peor que ya pasó. Caputo fue, me corrijo. Fue Caputo, que también rememoraba aquello de lo peor ya pasó del propio Mauricio Macri y hoy tenemos los brotes verdes. Creo que falta el crecimiento invisible y están todos. Usted, Lester, ha sido entrevistado por lo peor ya pasó. Con Félix Crouse, en la Radio de las Madres, en la 530, le pusimos ese nombre, obviamente, yónicamente, tomando la frase de Macri en aquel momento. Pero alguien o no le avisó o el gobierno hace un desafío simbólico importante porque el segundo semestre está, la luz al final del túnel también apareció, brotes verdes y hay que incorporar una de Caputo que es muy buena frente a empresarios. Ponga los dólares que se lo vamos a devolver, esta vez se lo vamos a devolver. Esa es original. Es original. Esa es original. Esa la vamos a repetir más allá. ¿Es de ahora o de Caputo era Macri? No, no, es de ahora. No, no, ahí no les dijo nada. Ahí no les anunció nada, ahora le dijo que se la va a devolver. Pero están los brotes verdes. En un rato vamos a hablar sobre si están o no están los brotes verdes que con tanto entusiasmo el viceministro de Economía menciona y entiendo, Lecher, que nos va a dar una clase de matemática. Vamos a tener que tomar lápiz y papel. Y es necesario. Yo creo que para este equipo es necesario que hagamos algunos calculitos muy básicos, casi de primaria. Ah, hay que ponerse guardapolvo también. Bueno, igual habría que decirle a Dorni, muchachos, pongan a alguien que lea algo antes de que apriete el botón, porque no puede ser que cada cosa que escriba la publique y después salga. Porque además tiene dos errores. Tiene un error matemático y si usted se da cuenta tiene un error del lenguaje. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Mi mujer viene de letras, así que ya descubrió lo otro. Estamos hablando... Aritmética y lengua. Las dos cosas en una, el de francés, el de diez... Contexto, Lecher. En diez palabras. No, estábamos hablando de un tuit de Emilei que después, a lo largo del programa, lo vamos a ver, pero básicamente hizo un calculito un poquitito mal y hoy fue trending topic en las redes justamente por eso. O sea, muy bien. Primero matemática, después uso del lenguaje. Son las dos materias. En una frase sola, hay que hacerlo. Otro elemento que me pareció muy interesante, Martín Menem lo hice muy rápido, muy al pasar en las voces del día, en un momento dice, cada vez que el Congreso funciona, sube el riesgo país y sube el dólar. Es el presidente de la Cámara de Diputados que lo que está diciendo es, cuando el Congreso funciona tenemos un problema. En términos de teoría de la democracia, no sé muy bien en qué capítulo eso aparece, o del resguardo institucional, pero es fuerte. Naturalizamos muchas cosas todos los días. Pero el presidente de la Cámara de Diputados dice, cuando labura el Congreso, el país se va a la lona. Ya se había jugado esta idea. Mi ley había dicho una cosa parecida. Mi ley en el Parque de Lesama, no me parece. Sí, pero digo... No, antes. Mi ley había dicho que cuanto más consenso tuvieran las leyes en el Congreso, peor era para la sociedad. Ahí está, exactamente. Digo, Menem tiene un rol en la Cámara. Es el presidente. O sea, bajo esa premisa que acabamos de escuchar, para que funcione bien el órgano que él preside, él se tiene que encargar de que no funcione. De que no funcione, claro. Es raro. Casi que es una confesión. Claro. En algún punto, ¿no? Se invitaría al suicidio. Porque si te vas, anda todo mejor. No existiría el órgano que él conduce. ¿Qué sentido tiene su... ¿Para qué está? Al suicidio institucional. Sí, claro. Está bien, está bien. Muy bien. Está para Jim Jones, tal vez, ¿no? Bueno. Una última que vamos a retomar. Una última que vamos a retomar. Islo de Adorni, como vocero presidencial, Claudio Martínez, productor general, dice, ministro de batalla cultural. Una colega, estudiante de periodismo, de la Universidad Católica, le dice, che, pero ¿por qué el presidente agrede tanto? ¿Por qué basurea? ¿Por qué basurea la propiedad? Después vamos a escuchar, porque además le dice, usted fue periodista. Dejar de ser implica dejar de empatizar con la profesión. Y Adorni le dice, no, presidente de Nueva Suez, esa es tu opinión, pero es tu... Es decir, casi que basurea frente a la pregunta que le hace la colega, una pregunta muy oportuna que, insisto, en el bloque, cuando hablemos de violencias, nos vamos a ocupar de eso. Les prometí algo de Paco Manrique, Mario Paco Manrique, secretario gremial de la CGT, es un cargo muy alto dentro del consejo directivo de la CGT. Hasta hoy, en términos de diábil, porque el lunes va a presentar su renuncia. No renuncia el ESMATA, a quien él representa, secretario de adjunto del ESMATA. Renuncia personalmente a ese lugar, ESMATA sigue siendo parte de la CGT. Pero es muy interesante escuchar cuáles son las razones de un hombre importante, que cuando hace un movimiento, entiende que está mandando un mensaje. Veremos con qué objetivos, porque como él explica en una nota que le hicimos hoy en la radio, dice, no hay, en el peronismo se sabe, hay objetivos, parece objetivo una estrategia, parece estrategia una táctica. Pero escuchen dos cortes, uno más fuerte que el otro. Escuchen lo que para Paco Manrique fue la gota que rebalsó el vaso y que le hizo tomar la decisión de renunciar a la secretaría gremial de la CGT. No es el problema de los estudiantes. Sí. Entonces, vamos a movilizar con los estudiantes. ¿Por qué los estudiantes sí y los jubilados no? Los estudiantes garpan, como dicen los pibes, porque movilizan en masa. Entonces te escondés en la masa. Yo hubiese pretendido que cuando el presidente vetó la movilidad jubilatoria, a la CGT le hubiese clavado un paro ahí. No por los jubilados. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? Y que se entienda lo que digo. Mi mamá es jubilada, ¿eh? Y si no me tuviera a mí y a mis hermanos, que la cuidamos, que la protegemos, se estaría cagando de hambre. Hubiésemos tenido que parar automáticamente para defender las instituciones. Paco Manrique, muy enojado con la conducción de la CGT, dice que no hay diálogo, que nada se conversa, que no hay un debate y en función de eso una acción que puede interpretar o no a cada uno de los actores. Son muchos en la CGT. Ya viene con este enojo. Dice, el día de la marcha y los jubilados, lo que está contando Paco Manrique es que la CGT fue a menos y que la CGT no movilizó como debería haber movilizado con los jubilados. Y después dice, sí movilizan con los estudiantes porque la marcha es mucho más importante, tiene otro volumen y ahí te licuás y te escondés dentro de la movilización. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un gesto que no quiere dar en función de negociaciones que tiene con el gobierno. Eso dice Paco Manrique. No. QR, Pablo Caruso. Paco Manrique dice, yo no sé, soy el secretario gremial y no sé qué es lo que negocia la CGT cuando se reúne con el gobierno en un contexto como este y que cuando apareció el veto a los aumentos jubilatorios inmediatamente debería haber un paro general no por jubilados y jubiladas que de por sí es muy grave mi vieja se caga de hambre dice Paco Manrique en términos institucionales por la acción que significa el presidente vetando a lo que le dice el Congreso y ahora te clavan otro veto. Escuchen lo que viene a continuación. Escuchen con atención. Yo sé que si lo sacan de contexto van a decir que Paco Manrique está diciendo otra cosa. No quiero adelantar más pero sí que sean honestos intelectualmente con el riesgo que advierte Paco Manrique cuando las organizaciones no funcionan. ¿Cómo cuál? Como la de la CGT a la que el lunes le va a presentar la renuncia. Escuchen. Mirá, te voy a decir algo que nunca no lo digo muchas veces, ¿viste? Porque no es bueno, no me gusta, pero es lo que veo. Esto se arregla con organización o con sangre y yo voy a apostar siempre a la organización. Si los dirigentes no entendemos eso, la gente va a salir desmadrada a la calle porque cuando la panza duele y cuando duele mucho se acabaron las palabras, hermano. Cuando la gente siente que no tiene nada que perder, salir a la demanda y no va a distinguir en quién lo defendió, quién lo quiso proteger, quién peleó por ellos, quién lo destruyó. le va a pasar el cepillo a todos. Fuerte, insisto, es el secretario gremial de la CGT que está renunciando a la CGT en términos personales porque dice que la CGT no cumple el rol que tiene que cumplir. ¿Cuál? Organizar. Organizar a la sociedad o a los sectores de la sociedad donde le duele el ajuste. ¿Qué riesgo ve? Estas cosas terminan con organización o sangre. Lo dice una y otra vez, lo digo poco, tiene cuidado Paco Marica al decirle pero necesita decirlo y no apuesta por la sangre, está haciendo una crítica a quien no cumple el rol de organización. Organización en estos tiempos, en estas horas, estudiantes que después del veto en el Congreso están tomando facultades en todo el país y preparando, por supuesto, nuevas movilizaciones. Quiero saludar en primer lugar a Joaquín Berrúd, presidente de la Federación Universitaria del Comahue. Estamos también en contacto con Albertina Vidar, presidenta de la Federación Universitaria de La Plata y también con Martín Antelos, secretaria general de la FUR, la Federación Universitaria de Rosario. Joaquín, Albertina, Martina, muy pero muy buenas noches. Soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR en A24. Saludamos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andas? Bien. A ver, voy a arrancar con Albertina. Te quiero preguntar, pero hagamos una, somos bastantes, hagamos una, nos interrumpimos, yo coordino un poco para que no nos pisemos. Quiero preguntarles cómo vivieron la jornada de ayer, en las facultades, en reunión, escuchando, escuchando el debate y cómo se quedaron efectivamente después. Albertina, si querés arrancar. Principalmente como un cambio de etapa en el conflicto educativo realmente, sobre todo porque la ley era algo que nos garantizaba realmente una transformación en el presupuesto, pero también una solución en el problema salarial, docente, no docente, que ya es escandaloso, porque acá en la Universidad de La Plata vemos como hay docentes y no docentes que eligen trabajar de otra cosa porque no les alcanza el sueldo de la universidad, entonces la ley era un poco un punto de llegada y el veto me parece que encendió un poco una chispa que estábamos necesitando también los estudiantes para manifestarnos y organizarnos. Acá en la Ciudad de La Plata una manifestación que de un momento para otro salimos a convocar desde el gremio de la federación y que lleguemos a ser casi 5.000 estudiantes en el centro de la ciudad de un momento para otro entrando después al rectorado haciendo una vigilia ahí en la noche pero que ahora también me parece que es un momento de dejar de estar en esa etapa de resistencia y de salir también a combatir al gobierno porque realmente ya es insostenible para los estudiantes quedarse en la universidad. Joaquín, te pregunto tú, mirá, Comahue tiene creo que dos sedes, ¿no? Río Negro, Neuquén, no sé dónde estás coincidís con lo que dice Albertina momento de pasar a otro tipo de acción? Totalmente, totalmente de acuerdo lo que tiene quizá la Universidad Nacional de Comahue es que tiene muchas más sedes tiene 17 sedes estamos distribuidos en distintas partes de la provincia de Río Negro y Neuquén lo que hace que a veces la logística tenga otro componente que sea más complejo coordinar de conjunto pero medio que la experiencia nuestra es muy similar después de ver y de retransmitir en las distintas sedes la sesión de diputados de ayer y ver el voto negativo a la ley de financiamiento universitario comienza otra etapa directamente se hicieron asambleas en distintas unidades académicas esas unidades académicas definían distintas salidas según también como digo la localidad el contexto el lugar que fueron desde Tomás en facultades para visibilizar que hay un corte que hay un antes y un después después del voto y por otro lado en otros casos por ejemplo ruidazos a casa de diputados ir a buscar a los responsables ¿a qué diputados Joaquín? por ejemplo a Neuol Tortoriello que fue intendente de la ciudad de Cipolletti y aquí votó en contra de la ley de financiamiento universitario y bueno sabemos donde vive todo así que fuimos a movilizar hacia esa casa hacia ese lugar a decir loco acá estamos presentes no vas a ser impune después de ese voto que emitiste porque un poco empieza a pasar eso esas contradicciones la misma gente que en campaña te dice que defiende la universidad pública que hay que financiar que en otros gobiernos sale a decir que hay que poner la prioridad en la educación pública como en el 2022 él salía a decir esto esa misma persona hoy de espalda al mandato popular que el pueblo emitió el 2 de octubre en la marcha multitudinaria vota totalmente lo contrario Martina ¿cómo se vivió en Rosario? sobre todo además porque en estas horas muy atacada la universidad nacional de Rosario y si coincidís que hay otra etapa sí coincido completamente en que hubo un antes y un después acá se vivió en la plaza San Martín que es una plaza también fundamental de la ciudad de Rosario por una convocatoria que hizo COAD que es el gremio docente de acá de Rosario y muchos estudiantes tanto agrupados como no agrupados viendo la sesión en vivo ahí en una plaza pública después de conocer que finalmente se vetaba la ley de financiamiento hicimos un ruidazo en la esquina de la plaza pero bueno yo quería destacar que el día anterior a la a la sesión de diputados hubo una toma de facultad de humanidades y artes que es donde conducimos el centro de estudiantes y me parece que retomarlo es ponerlo como una vanguardia de la lucha acá en Rosario después de esa marcha masiva que hubo el 2 de octubre como decía recién Joaquín y que nada que fue el principio de una lucha histórica como son las tomas dentro del movimiento estudiantil conjunto a la lucha docente y no docente Martín Hola buenas noches para quien quiera contestar escuché hasta ahora ruidazo toma y visita amistosa la casa de uno de los que votaron para insistir con el veto no en contra sino a favor que se proponen hacer en relación con la sociedad porque venimos de dos de las marchas no solo más grandes de este gobierno dos de las marchas más grandes de la historia argentina del siglo XX para acá inclusive o sea 100 años digamos son dos de las marchas más grandes y tuvimos las dos en cuatro meses ¿qué se proponen hacer hacia la sociedad hacia afuera de la universidad hacia sectores que tienen el corazón de la universidad pero tal vez no van a la universidad ¿cuáles son los planes las ideas? ¿cómo seguirla? ¿Albertina? Me parece que perdón como no nos veo a veces me mando pero me parece que hay una responsabilidad también muy grande de entender la discusión de la universidad pública más allá de la universidad para nosotros como estudiantes y lo que implica también llegar a la universidad y egresarnos que tiene que ver con lo que implica la universidad para la sociedad también acá en la ciudad de La Plata tenemos una fábrica de alimentos que hoy es la que provee también de alimentos deshidratados en los barrios populares de la ciudad entonces también la universidad implica hoy la lucha contra el hambre por ejemplo pero me parece que además de un camino hoy de asambleas tomas movilizaciones también vamos a discutir el presupuesto y cómo nos va a implicar el presupuesto que se viene para el año que viene ese va a ser un debate que atraviese mucho a la universidad pública pero también cómo los universitarios que hoy estamos logrando una masividad que fuimos construyendo a lo largo del año también acompañamos otras luchas como son las de los jubilados como son las de los trabajadores que también vienen siendo despedidos como son también las de los pibes y las pibas que se van a dormir sin comer hoy en nuestro país y me parece que ponernos a disposición de hacer una agenda común que discute que disputa el rol del Estado hoy es importante también y no quedarnos solamente en una discusión particular de la universidad Irina ¿Qué tal? Buenas noches también para quien quiera responder les quería preguntar si ven algunas carreras que estén corriendo peligro Joaquín No, la verdad sí lo que vemos es que con este desguace en la universidad pública vemos un vaciamiento de los mismos docentes que renuncian con cursos que quedan desiertos y no pueden digamos reponer a los docentes que deberían dictar esas materias y entonces por un lado lo que vemos es eso y por otro lado este vaciamiento en cuotas que está proponiendo el gobierno nacional a la hora de financiar la universidad pública que hace no que cierren las carreras quizás pero sí que los estudiantes no puedan cursar que los docentes se nos vayan y que la universidad quede de a poco cada vez más vacía Che, ¿cuánto sale un apunte hoy en la universidad? Más o menos promedio ¿Quién cuenta? A ver Martina más o menos ¿Cuánto sale un apunte? ¿Cuánto sale un apunte? Te estoy preguntando cuánto sale estudiar pero ¿Cuánto sale un apunte de una materia más o menos? Y mira yo la semana pasada imprimí un apunte de alrededor de 50 páginas doble faz y me salió alrededor de 700 pesos 800 pesos quizás más menos lo importante es que es un texto de una materia un texto de una materia claro Barato dice Albertina dice barato ¿Qué pasa en la plata? Y acá es un poco más caro y tenemos también una problemática con una universidad que recibe mucha gente de todas partes del país sobre todo del interior acá el componente del interior es muy grande con la vivienda con los alquileres estamos con alquileres de 250.000 300.000 pesos el gasto de fotocopias también muy alto depende mucho de las carreras muchas veces pero bueno el costo de vida es el que nos deja afuera hoy también el colectivo 700 pesos como que hay una cuestión ahí con como el costo de vida que a veces es más difícil de explicar que los salarios docentes y no docentes es el que nos está dejando afuera ¿En el sur más complicado Joaquín o no eso? Estoy escuchando la verdad que sí miren 1500 pesos ¿Te querés ir a estudiar a la plata Joaquín? Claro me dan ganas y me pasa la verdad que 1500 pesos sale el transporte público de Cipoletti a Neuquén que son dos localidades lindantes que transportan muchísima gente vos imaginate que es el segundo pasaje colectivo más caro del país a eso sumale que dependiendo la zona si es Bariloche si es San Martín si es San Antonio Este o si es Neuquén Capital Cipoletti también porque está lindante los alquileres son costosísimos y incluso en algunos casos no quieren alquilarle estudiantes porque prefieren alquilar por temporada porque son zonas turísticas claro a eso agregale aumento en la ganasta básica de alimentos que la verdad que en algunos sectores de la UNCO que insisto la territorialidad las diferencias según la zona pero en muchos lugares nada es muy difícil acceder porque a la vez los estudiantes que hoy están todos trabajando o la gran mayoría por lo menos trabajan en trabajos precarizados con horario recortado para poder seguir cursando no tienen una obra social no empiezan a pasar una serie de cosas que impactan también en lo que tiene que ver con sostenerse no yo creo que hay una pequeña cosa que destacar que la provincia de Buenos Aires tiene un descuento que yo decía bueno es muy focalizado pero que tiene muchos resultados en el caso de ellos que son 4.000 pesos por semana que descuenta la cuenta DNI si compras varios de estos insumos que están mencionando si lo compras a través de ellos el 40% que te descuenta si vas a comprar lo que estaban mencionando recién para hacer un libro que tenés que hacer fotocopias 4.000 pesos por semana son 16.000 pesos al mes te mete un serotipfer en cualquier momento pero es cierto es punto dale a la rara no, como están chicos quería preguntar hoy estuve en la Universidad de General Sarmiento acá en el Conurbano bonaerense y me contaban los chicos que el 70% de los alumnos eran primera generación que estudiaba en la Universidad quería preguntarle sobre eso pero además vinculado con algo que hace un ratito escuchábamos del ex ministro Finocchiaro que básicamente dijo la prioridad y justificó su voto diciendo la prioridad está puesta en que los mercados cobren nos crean y demás para que mañana el dólar no se escape y la Universidad se subsume a eso ¿qué piensan de estas dos cuestiones? me imagino que tres quieren contestar arranquemos por Martina dale bueno miren yo creo que ante un gobierno que claramente está atacando la Universidad y la mayoría son esos mismos estudiantes que apuntan a una movilidad social asentente y a una profesionalización es decir a acceder a una carrera donde tengan acceso a las becas a los comedores a un boleto educativo gratuito y todo eso es para poder llegar a ser profesionales de lo que sea por ejemplo ahora estaba pasando que vi que comentaron del hospital Laura Bonaparte digo que ahora son profesionales de salud mental y que hace poco estaban en toma y en lucha y digo capaz que los estudiantes de psicología después quieren acceder a eso y a esa profesionalización y es necesario que estén y que el Estado lo banque y que la universidad pública exista para eso digo sirve para acceder a una movilidad social ascendente y acceder a un espacio un trabajo en la sociedad a un futuro digno con todas las letras a ver alguien más Joaquín si querés sobre lo que decía Hernán ¿cuál es la primera parte de la pregunta? no las primeras generaciones de recibidos y demás mirá primero que decir que yo creo que la prioridad tiene que estar siempre puesta en garantizar los derechos en este caso el derecho a la educación no en garantizarle las conveniencias ni a los bancos ni al dólar ni a nadie después decirte mirá sí dentro de la Universidad Nacional de Comahue tenemos muchísimos estudiantes que son primera generación que sueñan con alguna vez poder ser los profesionales que desean con el famoso ascenso social y poder darle una vida distinta a ellos a sus familias a las personas que los acompañan pero a eso agregale la territorialidad que tiene la UNGO insisto llega a puntos muy lejanos del interior de las provincias y nos hemos encontrado con experiencias de compañeros y compañeras que gracias a la presencia de la universidad permite la universidad que ellos de alguna manera puedan proyectar el horizonte de estudiar en la universidad claro Albertina Albertina Joaquín y Martina no sé si lo saben pero aquí en las conferencias de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni a veces hay posibilidad que pregunten estudiantes en general de comunicación de periodismo le vamos a dar la posibilidad de contestarle o qué pregunta le harían o qué le dirían al vocero presidencial después de que escuchen esto referido a la hoy se le preguntó a las tomas en las facultades escuchen la toma de las universidades hay algunos edificios que están tomados quería saber cómo califica el gobierno este accionar de estudiantes y también algunos profesores por una parte y si tienen pensado entrar para desalojar algún edificio público que esté tomado con la fuerza pública ¿no? por supuesto bueno en principio claramente es un delito tomar una universidad como tomar cualquier edificio entendemos que el espacio para discutir el presupuesto universitario o los fondos de las universidades es el presupuesto 2025 discusión que estamos a instantes de iniciarla así que ese es el marco y por supuesto nos solidarizamos con la gran cantidad la mayoría de los estudiantes que quieren ir a investigar a estudiar avanzar y que no los dejan Albertina ¿qué le dirías al vocero presidencial? me parece que desconoce muchísimo la universidad pública porque además de que las tomas se dan mientras los estudiantes siguen cursando y siguen haciendo sus actividades normalmente me parece también que justamente el problema es que nos estamos quedando afuera porque no podemos pagar la universidad porque no podemos pagar nuestro costo de vida porque ya no tenemos docentes sino docentes que estén trabajando en la universidad pública eso es lo que nos deja impulsar no manifestarnos y sobre todo con esto que decían creo que me parece que un poco cortarnos esta posibilidad yo que soy primera generación no solo de universitarios sino de secundarios en mi familia no sé si hubiese podido en otro contexto llegar a la universidad pública venirme a vivir desde el interior a la plata y no tuviera las condiciones que tenía en ese momento para poder sostener un alquiler y demás cuando tenía 18 años creo también que tienen excusas muy berretas sobre todo para sostener el discurso del ajuste a la universidad que es lo mismo con el déficit bueno si cobráramos los bienes personales a los más ricos del país sostenemos la universidad sostenemos la salud pública nadie se va a dormir sin comer en nuestro país entonces es un modelo de Estado y es una estrategia también la que defiende para sostenerlo les hago una última pregunta ahora sí y cierran con una breve reflexión que nos queda poco tiempo los tres los tres son dirigentes estudiantiles y los tres son dirigentes políticos universitarios ¿qué les pasa con la política cuando logra el veto el gobierno con legisladores que asumieron prometiendo determinadas cosas defendiendo determinados valores y termina haciendo otra cosa como lo que ocurrió ayer ¿qué les pasa con eso siendo dirigentes ustedes? ¿quién quiere arrancar? vamos Joaquín bueno la verdad primero decir que uno siente aberración por lo que ve mucho encono mucho enojo porque creemos que la política es otra cosa la política es la herramienta de transformación de la realidad de la vida injusta que a veces vivimos los argentinos y las argentinas la verdad que la política puede ser una herramienta que le cambie la vida a muchas personas que hoy la están pasando muy mal y al ver que estos diputados usan estos cargos en contra del pueblo en desmedro del pueblo sinceramente mínimo mínimo no se siente vergüenza ajena y se siente mucho encono porque creo que el trabajo que hacemos diariamente va en sentido opuesto en sentido de demostrar a los compañeros y compañeras que la organización la transformación colectiva de las cosas nos conduce a distintos rumbos a rumbos más positivos y a rumbos que hablan de cumplir de los sueños a los argentinos Martina para cerrar yo para cerrar quiero decir que no vamos a hacer la generación que vea cerrar la educación pública frente a todas todas las acusaciones que se están haciendo a la educación nosotros nos vamos a aplatar como movimiento estudiantil lo digo como referencia política como estudiante como futuro profesional no vamos a dejar que eso pase y también decir que es muy decepcionante las decisiones tomadas más aún a esa gente que se recibió de la educación pública en este momento la tendría que estar defendiendo y no vetándola pero bueno acá vamos a estar para seguir luchando cerrás vos Albertina bueno yo creo que un poco esto pasa también por la crisis de representatividad que tenemos venimos de dos gobiernos que fracasaron también y me parece que eso es importante y es importante nuestro rol porque hoy no están solamente vetando una ley están arreglando lo suyo y es fundamental por eso también que nosotros representemos a los trabajadores representemos a los estudiantes y seamos representaciones legítimas que tengan una propuesta política una solución a los problemas que tenemos y sobre todo que sean leales a los valores que representamos Joaquín, Albertina, Martina gracias fue muy interesante escucharlos y por supuesto seguimos con mucha atención los próximos movimientos en defensa de la universidad pública un gran abrazo gracias bueno creo que vamos a compartir algunos paños mientras Martín tiene alguna información para darnos de la provincia de Buenos Aires vinculado a este tema paños decimos paños sos en tele perdón imágenes de distintas tomas a ver ahí tiene sonido también a ver esto en San Juan Santa Fe Cujuy Córdoba Bahía Blanca provincia de Buenos Aires en La Plata la Universidad de La Matanza bueno impactante estas cosas están pasando en estas horas en esta jornada Martín que dato tenés de la provincia de Buenos Aires hay un cierto correlato entre la votación del 2023 y la votación de los diputados y las diputadas nacionales que representan la provincia de Buenos Aires contra el veto en este caso la cantidad total electa por la provincia de Buenos Aires es de 70 diputados y diputadas en la Cámara Baja el voto de esos 70 de esos y esos 70 fue de 48 contra el veto del gobierno los dos tercios y se la cuenta lo publicamos hoy en Buenos Aires 12 como tapa que es el suplemento de la provincia de Página los dos tercios son 46,75 no sé cómo se divide una persona no sé en ese caso si es 46 o 47 pero en todo caso el 48 supera claramente los dos tercios quiere decir que el tono dominante político en la provincia de Buenos Aires es no sólo en defensa de la universidad pública sino en la acción concreta de votar contra el veto de mi ley esto es una cifra superior inclusive a lo que el gobierno perdió todas las elecciones en la provincia de Buenos Aires tanto a la presidencia como a la gobernación el gobierno actual digo mi ley perdió todas las elecciones en las elecciones para presidente perdió por un poquito más de un punto frente a Sergio Massa aquí estamos hablando de una diferencia infinitamente mayor a esa decía Manuel Adorni bueno la discusión eventualmente no se da en la protesta en las universidades se da en el presupuesto les adelantamos hace un rato ya está Carlos Heller para charlar con nosotros vicepresidente de la comisión de presupuesto y hacienda donde en estas horas y ya desde hace varios días se está discutiendo el presupuesto 20-25 entendemos que es una discusión política muy importante es ahí donde se establecen las prioridades de un gobierno se lo propone al congreso el congreso tiene que tiene que aceptarlo tiene que validarlo las prioridades de un gobierno las prioridades que un gobierno tiene para el país cómo se recaudan recursos y cómo se invierten va a ser una charla muy interesante en minutos nada más pero otro dato de la jornada importante tiene que ver con el número de inflación el IPC el índice de precios al consumidor vamos a hernando a la pantalla vamos a hacer un análisis de este dato que el gobierno festeja el gobierno celebra porque empieza con 3 porque perfora el 4% pero tiene algunos trucos si, si querés arranquemos vos decías hace un ratito reflexionabas el gobierno festejaba el 3,5% y yo lo ponía en duda si ¿por qué? ¿cuál es el dato más contundente que vos decís el gobierno esperaba en septiembre 3,5%? no ¿cuándo? ¿cómo sé que no esperaba? porque en el presupuesto si figura que la inflación entre septiembre y diciembre iba a ser del 1,2% mensual bien hay un dato objetivo ya no es la opinión de Hernán que por cierto yo lo venía sosteniendo aquí el gobierno aspiraba que en el mes de septiembre la inflación fuera sensiblemente más bajo y lo escribió en el presupuesto y además lo escribió en el presupuesto y por qué en septiembre y lo dijimos acá porque era la eliminación o la reducción del impuesto país ¿te acordás que habíamos dicho che ¿cuánto puede impactar la reducción del impuesto país? bueno habíamos dado 4,2 dio 3,5 impactó sí pero no mucho te diría yo y además de acá a fin de año ya no tiene una reducción del impuesto país tal vez a fin de año la eliminación del 7,5 que queda que es menos que esto con lo cual puede aspirar incluso a un impacto mucho menor me parece que releído así sí yo no lo vería bueno como un dato sensiblemente positivo y te voy a agregar un dato más no sé si tenemos el resto de las placas pero el eje principal ¿al calor de qué hay que ver este 3,5? sobre todo al calor de algo que también venimos discutiendo aquí en el programa que es la inflación núcleo a ver cómo dio la inflación núcleo que es lo que el gobierno también recomienda observar o lo que siempre utiliza para ver y festejaba cuando bajaba mucho claro porque ¿qué decía el gobierno respecto de esto? mira si yo dejo si yo le saco los regulados y los estacionales ¿qué son los regulados? bueno los que dependen de la política del gobierno y que bueno tan atrasado lo tengo que ajustar digamos era casi ciertamente inevitable núcleo son los regulados es decir los valores que autoriza el gobierno y la estacionalidad de algunos productos claro entonces lo que te queda es en la núcleo es decir sería como funciona la inflación en la economía sin ningún tipo de intervención mira lo que pasa efectivamente en abril tenías un 6,3 y después baja pero este 3,3 el mes pasado había sido un incremento incluso del 4,1 pero sigue estando en niveles relativamente altos y lo mirás de lejos y no ves los números y decís che se estabilizó claro si yo acá veo una dinámica lo que estoy viendo es que es cierto que bajó en un momento pero después se quedó ahí más allá de las variaciones exacto y es lo que dice el mercado y por qué para el gobierno esto es bien importante y arrancamos y contamos esto porque mi ley dijo cuando la inflación núcleo y la inflación mayorista que probablemente dentro de un par de días si esté debajo de 2 acompaña lo que se llama Crowley Impact la devaluación mensual del 2% entonces es uno de los requisitos para levantar el cepo bueno si lo miramos acá no podés levantar el cepo por ahora la núcleo te está diciendo no se cumplió tengo una pregunta fuera de programa ahora si vamos a las placas nadie nos ve seguís me acuerdo de tu perinola si, si seguís insistiendo con que el gobierno se va a lanzar a bajar el cepo antes de fin de año a sacar el cepo antes de fin de año bueno yo creo que tiene muchas ganas porque hay dos momentos para levantar el cepo lo hace después de la selección el 25 o antes de diciembre o del 31 de diciembre más o menos y yo creo que el gobierno está trabajando para eso está tratando yo no escuché a nadie decir esto si llega a ocurrir está buscando dólares más que no te lo cuento así que bueno el problema no sería que pase el problema sería el resultado no, claro las consecuencias está bien lo que dice Sterolini porque a veces pensamos que no que es solo el que el que pase esto es interesante porque obviamente depende del diagnóstico del gobierno el gobierno cree que hay condiciones para hacerlo si consigue 10 mil millones de dólares bien prestados vía repos es un poco más largo pero podemos más o menos concluir en ese punto mañana lo contás mejor dale ahora no fue el único dato del día porque vos le preguntás en general o los medios yo te tomaron esto pero salieron dos cositas más a ver yo quiero agradecerle a la producción además porque le cambiamos un poquitito sobre la marcha las cosas porque pasan cosas 9 menos cuarto le mando la placa a Hernán Leche la producción gran abrazo pero era importante porque quizás uno se queda con esto y yo discutimos el 3,5 3,3 y es lo único los regulados tiraron para arriba sí importante pero hay dos datos muy importantes que además ¿sabes qué Pablo? van a contramano de lo que había dicho el gobierno mirá me traje el texto concreto Julio Cordero es el secretario de empleo hace un mes atrás exactamente un mes atrás dijo el índice estamos hablando del índice de empleo marca que se detuvo la pérdida de puestos de trabajo pero eso no es lo más importante porque no solo vemos que se paró la caída sino porque además hay una tendencia a contratar bueno a ver ¿qué pasó en el mes de agosto? que son los datos que acaban de ser publicados bueno nuevamente la caída de puestos de trabajo estamos hablando de aproximadamente 10.000 puestos de trabajo registrados privados no estamos hablando de empleo público no registrado no 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 o sea ni frenó a ver ni se contrató ni frenó la caída sigue bajando sigue cayendo y si vos ves es claramente un tobogán a la baja y el tercer dato que también para quiero decir esto lo quise decir siempre en televisión de un secretario de empleo cuyo apellido es Cordero yo dudaría francamente pero bueno ¿por qué? Cordero porque es muy manso dice usted que si yo prefiero prefiero con no que tenga otra característica que se yo bueno ¿qué más? bueno y hay un tercer dato que también no es auspicioso para el gobierno hace unos días hablábamos de Caputo diciendo que los salarios se estaban recuperando y habían prácticamente recuperado todo lo perdido también lo dijo Milley ¿se acuerdan? y hoy escuchábamos a DAS hablar de brotes verdes bueno 3,8 los salarios del RIPTE o la serie del RIPTE de salarios en el mes de agosto ¿cuánto fue la inflación en el mes de agosto? 4,2 los salarios volvieron a la senda declinante lamentablemente pero a ver estos son datos tuyos es tu interpretación porque el gobierno viene diciendo ya se frenó la caída de destrucción de empleo acabas de mostrar que no que los salarios le están ganando a la inflación y que a partir de ahí los rebotes y los brotes verdes no y que la inflación núcleo está ahí estancada o estás viendo otro país o el gobierno tiene el algoritmo de Yrigoyen no sé yo de mínima veo que había 3 brotes verdes que se quemaron digamos no están más queda Ternán un segundito yo voy a la mesa porque vamos a pasar un momento muy entretenido del programa ya está Carlos Heller para charlar con nosotros diputado nacional y como les decía vicepresidente de la comisión de presupuesto y hacienda vamos a aprovechar en estos tiempos en que hacer regla de 3 simple parece que cuesta incluso hasta los economistas que merecen un Nobel y aprovechamos que está Carlos también bueno si tiene ganas de ser parte de la clase que nos va a dar Hernán Lecher buenas noches Carlos buenas noches ya vamos a ver Hernán que es lo que nos vas a explicar bueno mencionábamos antes el presidente quiso hacer un calculito respecto de la cantidad de empleados que tiene incluyendo docentes la universidad y particularmente la Universidad Nacional de Rosario respecto de la cantidad de alumnos y lo tuiteó ¿te acordás que hace unos días decíamos hicimos acá eso de pensar lo que nos proponía el presidente y le hicimos caso claro hizo lo mismo hoy hizo un calculito y dijo pensalo pero medio que las cuentas le salieron un poquitito mal y nos obligó a hacer en la columna del día de hoy tal vez a retomar algo que vimos un poco en la primaria creo que todos lo vimos en la primaria pero es que es básicamente una regla de tres simples arranquemos por el tweet del propio Milley que hacía este cálculo dice bueno Universidad Nacional de Rosario como mencionaba recién alumnos 85.000 empleados 10.500 8 empleados por cada alumno se los dejo para pensar bueno después corrigió porque si uno lo mira pero pará no me dan bien los números hay algo que está mal ¿cómo hizo para que le dé 8? bueno vamos a repasar lo que vimos tal vez en tercer cuarto grado en la primaria y que te traje algunas placas vamos a agradecerle a Mache que las armó hermosas ¿cuántos? 9, 10 años nosotros si si alguno la perdió eso es un poquito más repasemos juntos Martín, Irina usted es el maestro tengo que tratar de usted maestro regla de tres simples un poquito más no seamos malos yo quería el guardapolvo blanco pero no importa para la próxima de vos o de usted maestro de usted por supuesto de usted ok fíjense ¿cómo es esto? si tengo 10.000 a mí me lo enseñaron de chiquito era 10.500 empleados 85.000 alumnos esa es la relación que tenés claro entonces por cada empleado hago la división 85 dividido 10.500 por uno en realidad es una división no entiendo que no se burle el docente yo pienso en Racing y no en la división si llegó hasta acá es porque división lo tiene a mí me regalaron yo pasé el grado regalado mi señor me decía para viste esto por esto dividido esto por esto dividido esto no era tan complicado esto por esto dividido te da 8,09 alumnos no empleados señor presidente alumnos un empleado cada 8 alumnos efectivamente si en cambio la universidad vamos a hacer el ejercicio inverso también ejercicio sencillo si en cambio la universidad tuviese 8 empleados por alumno y tiene 85.000 alumnos bueno el número sería que tiene 680.000 empleados claro lo cual bueno que se yo serían si un poco muchos para la cuestión bueno pero cuando hizo lo de la inflación también llegó a 17.000 y había multiplicado cualquier cosa digo y ahí lo había hecho bien el número pero tomó un dato sí claro caso de error sí pero acá es muy rocero el error en aquel momento usaba potencia medio que la aprendese en sexto séptimo grado no me acuerdo que le controlan el dedo es más difícil bueno y qué más tenemos finalmente no termina acá claro un empleado cada 8 alumnos no es lo mismo que 8 empleados por alumno está bien esta reflexión puede parecer una obviedad pero a esta altura del partido no está nada mal recordarlo obvio bien Hernán muchísimas gracias un placer afuera educando al soberano bueno bueno ustedes sabrán entender jueves por la noche previa de un feriado alguna sonrisa nos tenemos que provocar entre nosotros y nosotras en medio de todo esto ahora sabés por qué lo hizo perdón ¿por qué? porque cuando uno es un cruzado hace este tipo de comete este tipo de errores definición porque te enseguece cuando te ensegueces haces cagadas yo quiero pensar que no son estas las cuentas están haciendo en la discusión por el presupuesto se la deben haber hecho no se puede equivocar es muy grosero está muy generoso Carlos está muy generoso hizo la cuenta al revés no, pará lo que está diciendo Geller es no puede ser no puede ser por eso está muy generoso no puede ser perdón te parece que soy generoso digo que no puede ser cuando sos cruzado es que cuando sos cruzado te obnubilás si vos pones a controlar un Twitter pones un tipo que hace de corrector no un sacado más sacado que él ¿se entiende? sí y esto es un sacado más sacado que él no controla está muy generoso es otro generoso se tuitea encima eso es cierto algo así eso es cierto algo así claro esto es bueno cualquier cosa en producción sí entonces por ahí hay como unas ganas voy a demostrar que está lleno de empleados que las universidades son una porquería digo se parte de eso por eso digo Dios lo ha cruzado es que la conclusión no era tuiteable finalmente claro no era tuiteable por eso la conclusión es importante este es el punto claro porque digo él quería decir que había ocho empleados por alumno pero no hiciste al revés primero el resultado y después a ver como la buena y además los alumnos que no lo dicen primero que yo he visto otras mediciones de otras universidades la verdad que Argentina tiene menos que en Estados Unidos que en Brasil que en México la cantidad la relación es muy buena la cantidad de alumnos por empleados pero ahí en empleados está sumando a los docentes están los docentes están incluidos porque si no parece que están aparte de los docentes eso lo aclaró hoy el rector de la Universidad de Rosario que el otro día estuvo donde está Carlos sentado ahora están los docentes también tal cual Carlos te quiero preguntar por el debate en presupuesto dame una impresión varias horas después estuviste en el recinto que te haya dejado el debate ¿el debate cuál? el debate sobre el veto perdón por eso te preguntaste por el presupuesto por eso ahora vamos al presupuesto yo escribí para el fin de semana las notas que hago habitualmente que el gobierno ganó perdiendo porque creo que lo que hay que entender es que pudo sostener el veto por un tema de matemáticas finas de que 159 o 160 le faltó un cachito así para hacer dos tercios pero si uno parte de la base de que la Cámara de Diputados es la mejor expresión de la representación territorial de la Argentina y de la representación sectorial de la Argentina porque no solo están representados los territorios sino que ahí hay dirigentes sindicales dirigentes estudiantiles dirigentes sociales dirigentes de los movimientos de los más diversos de todo eso podríamos decir que casi dos tercios de la representación pública del pensamiento de la sociedad argentina dijo que no entonces es cierto el es legítimo no se llegó a los dos tercios faltaron tres votos para llegar a los dos tercios pero desde el punto de vista de lo que representa pero hay un detalle ahí además que es que muchos dicen che al final el Congreso no hace nada el Congreso en el porcentaje que votó supera las encuestas de destrucción de imagen de él porque las imágenes lo dan en el 3840 y el Congreso en este tema en este tema le votó peor que lo que supuestamente el gobierno te puede decir con todo respeto a llorar a la iglesia porque cuando cuando yo necesite la cantidad de votos suficiente para la IVA se los tuve ahora necesitaba 85 87 y los tuve pero te voy a decir una cosa cuando hicimos la primer convocatoria para tratar el tema justamente del presupuesto universitario no tuvimos quórum y ayer tuvimos 159 votos a favor mismo tema unos meses después entonces lo que yo por eso digo ganaron porque esta discusión se dio en abril así es es decir ganaron perdiendo perdiendo espacio político perdiendo representatividad en la sociedad perdiendo incidencia aumentando la cantidad de sectores tuvieron que hacer lo que hicieron que es presionar había estaba en los diarios de todos lados estaban presionando a tres o cuatro y lo lograron para que o se abstengan o se vayan o cosas por el estilo bueno es frazada bien cortita te quiero decir vos me pediste una impresión eso después los argumentos los argumentos Pablo esperá me aguantás ahí porque te escucho y estás muy de acuerdo con Miguel Ángel Pichetto que ayer reflexionaba algo parecido de esta manera muy de acuerdo probablemente esta tarde ganen creen que ganan pero en realidad pierden inevitablemente pierden como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina que son los jubilados pierden cuando en realidad a nueve meses de la iniciación de este gobierno deberían haber consolidado una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo de la construcción razonable de la propuesta en ideas de un camino cierto para la Argentina ¿cuál es el programa que tiene? es un barco sin luces en el mar un tren que no llega a ninguna estación una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino una empresa de demolición S.A. ¿qué es lo que lo que expresan con este plan económico que no sabemos cuál es el plan? ¿cuál es el plan? ¿el ajuste al estilo Martínez de Hoz? yo coincido absolutamente menos la última parte yo diría que es peor que el plan de Martínez de Hoz porque el plan de Martínez de Hoz era achicar el Estado para agrandar la nación y el plan de mi ley es destruir el Estado es decir va mucho más allá todos los planes neoliberales que conocimos hablaban de reducir el Estado y la propuesta anarcocapitalia es una sociedad capitalista sin Estado sin Estado pero no es que uno lo dice simplemente hay que tomar lo que dijo el Presidente no hay nada más que para financiar al Presidente ¿no te hubiera gustado decirle a Pichetto te avisamos tarde esta reflexión? la política no es así lo que vale es lo que se construye no hay que pasarle facturas a nadie bienvenidos los que vamos coincidiendo y construyendo coincidencias vos sentís que Pichetto se acerca a tu posición no a la repetición digamos bueno a ver habría que ver si Pichetto en abril dio cuermo o no dio corum por ejemplo creo que no pero no no lo digo porque la crítica que hace es estructural y en la ley base le entregaron las herramientas por eso pero yo creo que se le va poniendo cada vez más difícil por eso dije que es un triunfo bien a los pirros porque yo creo que perdieron más de lo que ganaron desde el punto de vista de la política no les va bien usted se acuerda de la carpa blanca lo que pesó y no estaba el sistema este de comunicación a través de los teléfonos y toda esta historia que es mucho más dinámico pero además otra cuestión los que son universitarios acá si suman los estudiantes universitarios más los docentes más los empleados de las universidades cuántas personas se suponen que hay yo escuché una cifra ayer que me pareció demasiado grande pero no sé un millón y medio dos millones creo que dijo dos millones de tipos que se dedican a pensar porque los universitarios se dedican a pensar y la pregunta sea ¿cuántos de esos votaron a mi ley? ¿cómo? ¿cuántos de esos votaron a mi ley? buena parte ¿no? pero dos millones de tipos enojados si no no hay 56% por eso pero si tenés dos millones de tipos enojados que se dedican a pensar a familia y a pelearte con un muchacho que la cuenta que hizo recién ¿el muchacho quién es? ¿el presidente? el muchacho no le dio bien el número la cuenta ¿el muchacho es el presidente? sí vos te dedicarías dos millones de tipos que estén todo el día pensando enojados con vos que además son intelectuales es un peligro para vos yo te digo tenés que ser valiente para enfrentate con dos millones de tipos que piensan y yo me parece que sí o valiente o ciego yo vuelvo a lo mismo te disculpe la existencia o valiente o ciego yo coincido con Martín yo voy por la segunda que es lo que vimos en el tweet la ceguera no sé si es una cuestión de valentía le quiero preguntar a Heller por el presupuesto pero dale ibas a decir algo no, no solo que me parece que hay una cuestión también casi sociológica que es Milley trata de construir el personaje revolucionario cortar a las universidades el presupuesto y que los pibes tomen las universidades le quita esa herramienta la parte rebelde recupera la energía de lo el progresismo claro de lo revolucionario en el que está enfrente de él no de su lado me parece un tema para pensarlo porque Milley logró aparecer como el tipo audaz que bueno hacía todo lo disruptivo y acá no está del lado de lo disruptivo para nada porque logró convencer a mucha gente que él era el cambio pero nosotros muchas veces dijimos incluso en alguna campaña electoral hay un cambio que es la marcha atrás que a veces la gente no lo tiene en cuenta que también es un fallo muy bueno ahora suena distinto pero a mí me lo escuchaste ¿no? decir varias veces la marcha atrás varias cosas bueno pero eso aplica para Pichetto entonces en este caso no en este caso estaría yendo para adelante bueno para adelante lo que pasa que me refiero a lo que decía Pablo bienvenido las herramientas se las dieron sí pero si me quedo en eso sí no hago lo que tengo que hacer que es ver cómo se construye una alternativa porque si no me quedo en comentarista y yo por lo menos no quiero ser comentarista lo digo con todo respeto por quienes son comentaristas pero nosotros tenemos que trabajar en construir alternativas y todavía falta muchísimo para esto que yo digo porque todavía si vos escuchás el debate del otro día tuvieron todo el tiempo pinchándolos con son el furgón de cola del kirchnerismo ustedes van a la saga del kirchnerismo le están haciendo bueno antes de votar con el kirchnerismo me corto la mano dijo un diputado bueno los que votaron del otro lado pero por eso lo estuvieron corriendo todo el tiempo en votaciones anteriores con ese argumento lograron el objetivo y acá se mantuvieron y te voy a dar un dato más que se ha registrado muy poco de lo que pasó en la sesión del otro día cuando se terminó la votación había un acuerdo hecho en labor parlamentaria de que se iban a tratar varios temas sobre tablas uno de ellos era el emplazamiento a la comisión de presupuesto y a los asuntos constitucionales para que cite al ministro de economía a venir a la comisión de presupuesto a explicar el presupuesto se termina la votación del tema universitario y toda la mitad de acá es decir la libertad se levantan y el resto se quedó sentado y el presidente no pudo levantar la sesión porque mantuvo el quórum y se tuvieron que volver a sentar y se votó y se aprobó tanto es así que están emplazados y el martes a las 14 horas la comisión de presupuesto y la comisión de asuntos constitucionales van a tratar un proyecto de citación del ministro de economía ya no un pedido que le hace unión por la patria de quienes queremos que concurra sino una citación de la cámara de diputados que se aprueba por mayoría simple no necesita dos tercios para que el ministro concurra a explicar en el parlamento eso también pasó nadie lo registra no tiene registro y es importantísimo ¿por qué crees que el ministro de economía no quiere ir a la comisión de presupuesto a explicar lo que redactó? no sé habría que preguntarle yo no soy capaz de interpretar Carlos vos eras diputado en el 2017 si si esto tiene yo no digo que sea igual lo que le pasó con las jubilaciones esto tiene un olorcito olvidate olor a punto inflexión yo no estoy hablando de eso olor a punto inflexión exactamente esto tiene un olorcito digo está bien a Macri le salió como quería la votación y empezó el declive no sé si pasa lo mismo yo pienso lo mismo yo pienso que es así yo creo que estas dos cuestiones que ganó no tienen vuelta atrás son muy duras y marcan un punto de inflexión en la evolución de la política y en la construcción de alternativas y ahí voy a lo que vos me decís de la discusión que viene sobre el presupuesto y otra vez tenemos que poner la centralidad en lo que Millet dijo el día que vino a presentar el presupuesto porque lo que dijo Millet que ya lo han convertido en regla los que lo acompañan es que se cambió el orden con el que se construye el presupuesto un presupuesto es la elaboración de la lista de necesidades a cubrir lo que la sociedad necesita para vivir en todos los aspectos que quieras hablar de lo que quiera y a partir de ahí cómo se generan los recursos para atender el presidente vino y dijo se cambió la regla a partir de ahora lo que valen son los ingresos y se gasta lo que hay de ingresos porque el resultado es cero es al revés al revés y agregó y agregó el superávit primario tiene que ser suficiente para pagar el total de los intereses que genera la deuda ¿por qué haces hincapié en esto? porque eso ya lo expliqué alguna vez que estuve aquí también esa deuda se incrementó con el pase de la deuda que tenía el Banco Central al Tesoro y se convirtió en interés una de las preguntas que yo le hice al secretario de finanzas creo que no me la contestó ayer Pablo Quirno tiene que ver justamente con eso porque hay incluso ahí un ocultamiento de déficit con una buena parte de colocación de deuda bajo la línea en la cual están escondidos los intereses simplemente aumento de deuda y no aparece reflejado en la cuenta de intereses pero aún así vuelvo el superávit primario que tiene que generar tiene que ser tal que pague todos los intereses y de cero y recién ahí empezar a contar qué necesidades puede cubrir así es yo sé que no te gusta esta comparación pero dejame esquemáticamente pensar que es una familia y que una familia dice bueno tengo tres pibes los pibes tienen que ir a la escuela tenemos que atenderlo en salud tienen que comer yo necesito para garantizar esas necesidades básicas de mis pibes necesito esta plata y a partir de entonces salgo a trabajar y a generar ese recurso acá es al revés ya te lo dije un montón de veces ya sé que no te gusta Carlos no es que no me gustes malo no pero para lo que me decís me parece que funciona porque si decís mira yo tengo esta plata no comen tres comen dos porque el Estado tiene alternativa para generar ingresos y yo en mi familia tengo los ingresos limitados entonces el Estado el Estado puede quizás es eso el ejemplo sería trabajo cuatro horas no quiero trabajar cuatro horas y le recorto la comida a mi pibes ese sería como el ejemplo pero el Estado puede primero crear políticas contracíclicas para que la actividad económica aumente y eso genere más ingresos impositivos segundo en vez de bajar impuestos a los bienes personales aumentar la progresividad para que los que tienen más riqueza acumulada paguen más tercero hacer cosas como la que hicimos cuando creamos el aporte solidario frente a una situación de emergencia un recurso extraordinario para enfrentar una situación de crisis pero el gobierno no quiera no es que no quiera el gobierno cree que todo eso es contra la producción ya sé que no quiere no está en su ideología pero vuelvo a repetir creo que fui claro pero si no lo repetimos el gobierno estableció dogmáticamente una nueva regla el presupuesto se construye desde los ingresos los ingresos tienen que ser tales que permitan cubrir con el superávit primario diferencia entre ingresos y gastos el costo financiero de la deuda por lo tanto si los ingresos son X el gasto se tiene que achicar todo lo que se tenga que achicar para que me dé el número que me permite pagar los intereses sobre lo que dijiste ahora y sobre el tema de intereses a ver si te entendí bien vamos a volver a lo de universidades porque se va a discutir en el presupuesto en el 2025 se va a discutir universidades porque lo que estaba discutiendo era solamente la de la cuesta del 2024 vamos a suponer eso vamos a suponer eso entonces el gobierno va a decir te voy a bajar la guita de universidades porque están primero los intereses porque yo tengo que cumplir con el superávit y el superávit incluye en el proyecto de presupuesto te voy a reducir la universidad a la mitad porque pago de intereses puede pasar eso podría pero no estás si estás exagerando pero podría ser conceptualmente porque soy periodista es inherente al periodismo conceptualmente es así no está planteado así lo que está planteado es un amesetamiento del gasto en realidad con algunas construcciones a mi juicio fantasiosas porque dejame decir usted recién Hernán estaba mostrando muy bien que la proyección de lo que resta del año tiene que dar 0.46 octubre noviembre y diciembre cada uno de los meses para que se cumpla la pauta 0.46 octubre noviembre y diciembre además el año que viene está calculado al 18 el REM dice el doble 36 es decir que eso ya te da una cuestión de distorsión de ingresos de lo que tienes que calcular que es muy alta y desde ese punto de vista ahí empieza recién a calcular pero después aparecen algunas cosas el PBI va a crecer 5% por algún milagro porque no está explicado en ningún lugar del proyecto de presupuesto vamos a pasar de caer casi 4 en el 2024 a crecer 5 en el 2025 eso le podrían preguntar a Caputo si fuera los números del presupuesto de 2025 están calculados con un crecimiento del PBI del 5% que va a crecer no sé los ingresos de derechos de exportación están duplicados claro el campo decía de dónde sacan nadie sabe si esperarán una super cosecha o que los precios internacionales aumenten pero ustedes van a discutir todo esto estamos en la etapa de preguntar el presupuesto es un proceso la discusión del presupuesto por la importancia que tiene tiene un periodo que comenzó con la primera reunión que se hizo esta semana que es que vengan los funcionarios a explicar los distintos capítulos por ejemplo el martes viene Patricia Bullrich a la comisión de presupuesto y no me acuerdo que otro funcionario pero recuerdo bien lo de Patricia Bullrich porque viene a explicar seguramente todo el presupuesto de seguridad y así tendrían que ir desfilando los distintos ministros secretarios y le vamos a prestar atención la misma atención que le prestamos al debate por la universidad será interesante que la tenga cada elemento del presupuesto pero los números no cierran a priori vuelvo a repetir los grandes números están llenos de incógnitas Carlos gracias por haber venido gracias por invitar último bloque en QR vamos a hablar en lo que resta del programa de violencias con ese final ¿por qué? nos da la sensación hipótesis que hay muchas violencias que se reconocen como tales fácilmente ahora vamos a compartir algunas imágenes otras no tanto y que en el desconocer ciertas maneras de violencia o no interpretar algunas violencias como tales tenemos un problema porque entonces no sabemos dónde comienzan las cosas y hasta dónde nos pueden llegar esto es lo que hemos compartido en las últimas horas terrible lo que ocurrió decíamos en el arranque del programa Franco Antunes decíamos en el arranque del programa que podría haber ocurrido algo aún peor de lo que estamos viendo y hoy estaríamos hablando de otras cosas nuestro repudio sin peros sin aunque de lo que efectivamente ocurrió ayer en la movilización con este joven libertario entiendo yo comunicador en comunicador digital estamos aquí con Gabriela Ivi ella es creadora de contenido sobre política y género Gabriela bienvenida muchas gracias y está Ezequiel Ipar sociólogo investigador del del CONICET trabaja mucho Ezequiel con Focus Group que es esto bueno trabajar cualitativamente algunas encuentras es decir no solamente cuantificar qué opina alguien de determinada cosa sino también ver qué es lo que está pasando en el discurso por qué nos parecía importante sumarlo a este bloque de violencias a Ezequiel para tratar de entender e interpretar qué es lo que identificamos como violencias antes de meternos en la charla miren lo que posteaba o reposteaba el presidente Javier Milei ayer antes del debate por el tema caros tomas quieren derrocar al presidente con más huevos de la historia están avisados zurdos después no lloren derechos humanos y lesa humanidad podríamos haber tomado una enorme cantidad de muestras de lo que nosotros consideramos violencias no identificadas como tales o quizá identificadas como tales pero no le damos la importancia suficiente sobre cómo permea eso en la sociedad estando avalado porque repostear es avalar por el presidente de la nación hoy después de la de la situación que se vio ayer en esa agresión a este joven Franco Antunes el presidente Javier Milei fue al local de Empanadas donde se refugió y donde bueno pudo contener a la violencia que estaba recibiendo violencia física y hoy el presidente Javier Milei entendió que tenía que ir a ese lugar de alguna manera agradeciendo lo que había lo que había ocurrido pero claramente en defensa de Franco Antunes miren vamos a compartir un momento de la que yo ocurría ¿cuál fue la idea de acercarte a la marcha? de 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que es legal, si hacen una manifestación que es legal, los vamos a castigar como castigó la dictadura, o sea nosotros entramos como en el fascistainment, esta especie de entretenimiento fascista que es parte fascistainment es la marca registrada de la derecha radical juntar entretenimiento ¿lo inventaste vos o existe? no, lo inventamos acá, digamos yo le puse a lo de España el facha fest ¿es algo parecido a eso? no, pero acá también hay facha fest infotainment fascistainment, cultura fascista con juego de entretenimiento ahora, y eso tiene una gravedad que el presidente de la república haga recircular este tipo de discursos, me parece que tiene otra gravedad yo quería preguntarle a Gabriela particularmente sobre una cuestión que hemos debatido acá en el programa, que tiene que ver con la aceptación de mi ley que ha caído en principio, dicen las encuestas de 50, 40 aproximadamente y que en eso uno ha visto que la retórica del propio presidente ha sido mucho más violenta no sé si eso también se expresa en las redes, si vos ves no sé, desde la asunción de mi ley hasta hoy y tuvieses que decir bueno, pasaron como estas etapas no sé si las hay y ahora hay más violencia o es siempre igual lo que pasa es que justo ahora están en la etapa de la revictimización fue violencia, violencia, violencia ahora que sucede esto están, de hecho están citando la frase iba con la pollera corta como para utilizar los términos propios de la progresía como para decir lo que se utilizaba para decir bueno, el tema de las violaciones como de repente personas que niegan la ESI que están en contra de la ESI utilizan elementos de la ESI para revictimizarse y decir ay, nosotros somos las víctimas y ustedes son los violentos entonces fueron violencia, violencia, violencia cuando ya el pueblo dijo bueno, basta me cansé ahora es ay no, que violento es la verdad que de hecho la otra vez decía Milley que no toleramos ningún discurso de odio pero tiene un sinfín de carpetazos si vamos a hablar incluso en su discurso no solamente en Twitter sino en los discursos públicamente hoy lo dijo Adorni a ver ahí voy Martín quiero que interpreten Ezequiel y Gabriela esto que ocurrió hoy en la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni creo que se presenta la colega estudiante de periodismo de la Universidad Católica pero si no ahí se los digo y escuchen el intercambio como periodista quería hablar sobre como el señor presidente suele basurear bastante la profesión quería preguntarte cómo te hace sentir eso como periodista si dejar de ejercer implica dejar de empatizar y por qué tanta generalización y odio bueno todo lo que decís es incorrecto ni el presidente basurea ni hay una generalización ni hay odio ¿cómo? ¿por qué se siente así entonces? vos lo sentís así ¿qué vieron acá? la negación propia del conservadurismo pues se dicen liberales pero son conservadores y la posverdad no, vos lo ves así nosotros no somos violentos es yo veo esta tapita de color verde y para mí es verde Ezequiel ¿qué ves vos ahí? ¿qué viste en esta escena? digamos es medio ridículo ¿no? él mismo suele tener expresiones como muy violentas descalificadoras agresivas vocero presidencial claro entonces y hay por eso digo como hay grados ¿no? pero si uno revisa los últimos tweets de la cuenta pública del presidente eso es otra discusión que hay de si lo que uno postea en redes si él tuviera una cuenta personal donde habla de no sé de economía o donde habla de cuestiones muy personales pero él usa la cuenta por la que defiende actos de gobierno como baja la inflación por ejemplo para hacer actos tremendamente discriminatorios en Argentina todavía rige una ley antidiscriminatoria que prohíbe la discriminación por motivos de ideología política entonces alguien puede negar que él vive discriminando no sé a las personas progresistas de izquierda o lo que sea con calificativo surdos de mierda ayer frente a empresarios eso ya vuelve ridículo a lo que dice el vocero presidencial ahora después lo que sí es cierto es que la estrategia que está puesta ahí vos la describás muy bien que es a ver esto es un hecho bastante indignante indiscutible tenemos un gobierno que usa un discurso muy violento y que te digan no, eso es una impresión tuya eso para lo que se supone que es el funcionamiento de la responsabilidad de un Estado y de un gobierno democrático es bastante grave también porque podría pasar cualquier catástrofe el gobierno se podría haber involucrado en efectos severos de su política y él podría decir que alguien que está denunciando eso es un punto de vista es algo que simplemente es un estado de ánimo o sea como mecanismo de construcción de algo así como un consenso sobre los hechos sobre los que incide el gobierno me parece que es es un pésimo camino está el tema de la posverdad y después uno va bajando escalones más pero igualmente está pasando que van a empezar a ponerse en otro lugar porque me parece que ellos festejaron como si fuera a durar toda la vida el 56% como si lo tuvieran de origen y se dedicaban a criticar a las minorías intensas como que las minorías no tenían tanto derecho como para ser destacadas y atendidas en sus derechos y en este momento empiezan a estar en un tercio de la cámara y empiezan a ser repudiados en varios lugares y empiezan a ponerse ya la queja hoy de la docente que fue la profesora de Mendoza que fue considerada persona no grata entre los que votaron en Mendoza que la universidad de Cuyo le dice persona no grata todo lo que votaron en contra de la ley empiezan a decir que son discriminados por una mayoría entonces empiezan a ponerse en el otro lugar ahora les gusta un poco el tema de ser como somos una minoría perseguida yo veo parecido pero perdón yo lo que veo y lo que escucho en Adorni es que está doblando la apuesta y que está o sea que está doblando la apuesta con más violencia porque está aparte desacreditando a la periodista que está ejerciendo su profesión pero lo hizo con modales que al lado del presidente son bastante moderados no está bien pero está diciendo nosotros vamos a seguir haciendo lo que se nos cante porque ustedes perciben lo que quieren mientras nosotros seguimos haciendo lo que se nos cante yo le presté mucha atención cuando el Papa estuvo con los movimientos populares habló de discurso de odio pero me voy a poner no más papista que el Papa sino solo papista lo que dijo no es que los discursos de odio generaban violencia lo que dijo es que los discursos de odio venían de la indiferencia de la división social y de la injusticia y a su vez lo dice alguien que no solo es Papa sino que viene estudiando el ascenso de Hitler y de la crisis social económica y política alemana anterior al 33 que es lo que el Papa viene haciendo no sé qué opinan de esa teoría yo quería agregar hay un término que es gaslighting que es justamente esto que hizo Adorni es no sé rompí una copa y vos me decís che mirá la copa rompiste tenés más cuidado y yo te digo qué copa rompí yo no rompí nada y te conozco los vidrios acá con los vidrios ahí gaslighting gaslighting si se fijan el modus operandi de ellos es constante eso es que no no hicimos nada de qué me estás acusando si lo hacen tal vez una parte también de este debate es qué pasa con el resto de las fuerzas políticas inclusive acá tal vez haré que poner el ojo justamente para ver qué es lo que está pasando con la cultura política dentro del sistema político de las fuerzas políticas que no son la libertad avanza o sea que no son el partido de gobierno pero que son las más próximas las más legitimantes o la que están en un entorno donde a veces dicen comparto no sé la política económica que es perfectamente legítimo compartir la política económica pero no acepto este nivel de promoción de la violencia este tipo de digamos de falta de respeto a la conversación democrática me parece que ahí también hay que poner una mirada bueno qué están haciendo esas fuerzas políticas que no son el partido de gobierno para efectivamente poner límites hacer rendir cuentas hacer que aparezca el vaso roto digamos que aparezcan los hechos que los ciudadanos viven perciben experimentan y ellos que son representantes del pueblo tendrían que intervenir de alguna manera no corto cortísimo es el tiempo que le podamos dedicar aún si hubiéramos estado hablando dos horas de este tema por lo menos en nuestra en nuestra mirada la invitación a seguir tratando de visibilizar estas violencias que a veces parece que nos quedamos con un recorte de un episodio de un día en particular Gabriela Ezequiel gracias por haber venido gracias bueno nos vamos nos reencontramos mañana viernes estaremos aquí en QR en vivo por supuesto viene Babi para hacer basta Babi y nosotros nos vamos como llegamos con las voces del día pasen bien se evitó un colapso ya hay varios brotes verdes y vamos a ver cómo sigue el crédito está aumentando la demanda de dinero está aumentando hay muchos brotes verdes este tema con las universidades tomadas con el presupuesto a la mitad para el próximo año es casi que no hay educación universitaria y con el cierre yo vi al otro día bueno cierre de los equipos de investigación tecnológica que van a hacer los equipos científicos se van a ir a otro lado nosotros vinimos a cambiar la Argentina hay un estudio hecho que cuando la cámara de diputados no trabaja baja el riesgo país baja el dólar estamos poniendo en duda el cierre de las universidades sino que básicamente estamos defendiendo un presupuesto lo que nosotros nos encontramos es con una ausencia por lo menos una intención de financiar a las universidades públicas a todas las universidades nacionales el veto presidencial no pasaba iba a ser una muy mala señal para los mercados yo me cortaba la mano no dije solamente se lo sacaba en una disputa de poder en una disputa de poder porque si esto no pasaba mañana caían los bonos caían las acciones subía el dólar y subía el riesgo país y decíamos si le va bien bueno si le va bien es esto recién a Miguel le fue bien porque él de entrada planteó nadie puede darse por sorprendido en que planteó un ataque frontal hacia la destrucción del estado todo lo que decís es incorrecto ni el presidente basurea ni hay una generalización ni hay odio ¿por qué se siente así entonces? vos lo sentís así ya tenemos triple auditoría una propia una de la universidad y una de la auditoría general de la nación si consideran que tienen que ser mucho más periódicas de lo que son yo creo que sí si tienen que ser más periódicas de lo que son las de la auditoría de la general de la nación que la doten del personal adecuado para hacerlo en general siempre creen que el estado hay que achicarlo en este caso tendrían que agrandarlo ¡Histo de fulgados! ¡Histo de fulgados! ¡Histo de fulgados!